¿Qué es la Universidad de Empresa Mexicana? Que hoy por hoy la sociedad está necesitando. En esta articulación vamos a trabajar fuertemente la formación que nuestros profesionales necesitan. Sobre todo en el área de lo que es las nuevas tecnologías, principalmente el desarrollo del software a través de nuestros profesionales y graduados. El convenio que acabamos de firmar con la Universidad Nacional de La Rioja tiene como fin generar empleos de valor agregado. En donde estamos tratando de coordinarnos entre la universidad y Qualtop para buscar acciones que trasciendan en los chicos. Y lo que necesitamos o lo que tratamos con este convenio es generarle trabajo de valor agregado a los chicos que egresan de la universidad. Como caso puntual ya estamos trabajando, hay dos ingenieros recibidos, graduados de la universidad que están trabajando por un proyecto de México y un proyecto de Chile. Eso es ya un primer piloto que comenzamos a hacer y el día de hoy firmamos el acuerdo en donde entre los distintos alcances ya definidos, la idea es justamente llevar a cabo la segunda fase de ese piloto definido. Para nosotros es un día importante, es un día esperado, creemos y apostamos a una nueva mirada institucional, pero fundamentalmente creemos y apostamos a lo que se produzca, a lo que se genera y desde la materia prima esencial que tenemos, que son nuestros estudiantes, acompañados de docentes jerarquizados y de mucha experiencia de nuestra institución. La idea es tratar de mostrarles que con disciplina y con esfuerzo el resultado es solo uno y es la felicidad y tener el alma completamente llena. Entonces vamos a tratar de mostrarles en nuestro lenguaje, en nuestra forma, en nuestra manera, cómo poder hablar, cómo poder presentarse y cómo poder trabajar en un mundo globalizado. ¡Gracias!